El otro día recibí un mensaje privado por Instagram de una persona que me dijo voy a ir a radio a saludarte y yo pensé que era joda y vino y trajo sándwiches de mía y nosotros hemos hablado muchas veces acá en el aire y fuera de aire un imitador que va a decir oh imitador, siempre hacen lo mismo te hacen a Sandro, Rosa, Rosa siempre te hacen Diango el Puma Rodríguez el Puma, agárrense de las manos Roberto González Oro lo hacemos todo eso no, 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 este es un imitador con todas las letras un distinto es el Messi de los imitadores el Messi porque si ahí ya se viene a Messi es ese hijo de puta está con nosotros Milton Rey bienvenido bravo Milton buenas tardes es un imitador de la concha de la lora en serio, trajo sándwichito de miga para pescar a vos sos un genio te queremos por eso nada más bueno, gracias nada más por los sándwiches nosotros somos muy, muy materialistas está bien cuando traen regados los queremos a todos iba a traer un vino pero me parecía mucho no, no, nunca es mucho nunca es mucho ahora podría haber traído los sándwiches de miga y el vino y el vino pero bueno, está bien, no importa para la próxima bueno, cómo explotaste en las redes en los medios en todos lados qué lindo, ¿no? sí, sí la verdad que contento porque hay mucho laburo atrás mucho laburo y sí ¿te gustaría explotar en Afganistán? no se abuelve para yo no puedo hacer un reportaje es una posibilidad no, por favor no, contento muy contento la verdad este vengo hace cuatro años ya en los medios laburando con Beto Casella en Bendita en Bien Levantado por algunos programas acá con Beto acá trabajabas sí sí, sí estaba con él y bueno arrancó ahí profesionalmente digo en los medios masivos pero hace ya más de 10 años que vengo con esto de las imitaciones yo lo que hablamos también fuera del aire es que repito lo que decía antes imitas gente que no es fácil imitar y que no imita a nadie como por ejemplo Alejandro Fantino bueno, pará pará, pará, pará pará porque yo llegué re tarde eh quiero que vayamos tirando este eh que vayamos tirando la torres dame una puntita de lo que tenemos para hoy en el programa y y vayamos desmenuzándolo como hace como hace esa persona que compra el atún en el chino en clarómeco ¿me entendés? vayamos por partes como Jack el Destripador claro porque el secreto está también en las palabras que usás tengan que ver porque si vos a Fantino no le haces decir eso también se pierde si vos decís pará, pará vamos a hablar por la referencia histórica esa referencia histórica y que espera que no entienda la señora pará, pará vos me estás diciendo que el River de Gallardo es el Napoleón Bonaparte que se le plantó a Cleopatra y le dijo dame el oro porque si no te fajo es así es verdad es verdad otro que me parece maravilloso es Oscar Ruseri no, vos sabés que con el pollo mameta mameta con el pollo sabés las que tenemos ahora me quieren ahora se sanguche miga de que son los sanguche no son vegetarianos de jamón jamón dale de jamón ahora viene con el branch ahora viene con el bran vos Josema dejate hinchada vos no, es genial es genial no, y Messi también si, la verdad que que muy contento de poder estar al aire con vos Josema y esperemos que el año que viene en Qatar se dé que se dé la copa porque si no me la corto me la tengo cortada en lonja ya me mandaron ese traeme la copa traeme la copa es verdad es más piedra que el Iberman digámoslo esa sí esa sí no, no si no le traigo la copa a Antonella me la cortan en lonja esa sí genial es genial ¿cuántas horas de video va viendo videos? la verdad que no mucho pasa que por ahí un personaje lo estoy viendo en una serie y hace click me pasó con series colombianas por ejemplo El Patrón del Mal y bueno tuve respuesta de Andrés Parra la verdad ¿cómo es? ¿cómo es El Patrón del Mal? pues entonces le voy a decir a todo el que no escucha Retarde con José María por Pop 101.5 le voy a meter 800 tiros 800 tiros como que me llamo Pablo Emilio Escobar Gaviria que bien muy bueno si, muy bueno si, si, si y sos como soy amigo Martín Bosi Martín Bosi cuando cuenta una anécdota también te imita a gente que no es famosa te imita te imita al productor bueno si estuvieses acá te dice bueno viene Romerístico y te dice y te lo imita Romerístico vos imitas también gente así de tu entorno si, pasó o sea pasó y pasa mucho pasa mucho porque escucha anécdotas cuando imitan yo lo escucho a Martín por ejemplo y te imita que se yo a mi me pasaba con un este uno de los chicos de piso de Bendita no está más ahora pero bueno me pasaba con uno de los chicos de piso Julio creo que se llamaba y tenía una forma y tenía una forma de hablar y tenía una forma de caminar y yo entraba a veces y Beto se moría claro si, si, si este chico talentoso humilde de barrio estamos de vuelta en 101.5 y yo quiero decirle José Ma tenés un programita increíble con un equipazo Ivancito tremendo Romerito que es lo mejor que tiene la 101.5 ¿no? y también lo tenemos del otro lado la competencia es impresionante una cosa maravillosa tu programa ¿qué te iba a decir maravillosa? es estratoférico ¿qué estratoférico? ¡está prendido fuego! es impresionante es impresionante y así con ese mismo tono yo te puedo decir que tengo mucha información tuya tengo muchos audios de whatsapp tuyo diciendo muchos audios así que no te hagas porque te tengo te tengo como como un pulpo a ocho manos te tengo está muy bien no es genial ¿Tanteo del Moro lo puede saludar? claro que sí porque te esperamos en Masterchef Celebrity que dio Josema ahí para que se prendan las jornalias más famosas del país volvimos a Pops 115 en la tarde re tarde con Josema increíble no lo puedo decir en las redes arroba Milton Re es impresionante arroba Milton Re Ok ah Re Ok perdón arroba Milton Re Ok lo puse porque quedaba había que poner viste yo soy listorte ok exacto porque estaba yo también claro Vázquez Martín Ok ahí está todos ok todos ok hay que preguntarle ¿cuál es el que más te costó sacar? el que más costó sacar a nivel música Luis Miguel sin duda Luis Miguel Luis Miguel lo pensé escuchar o sea yo ya escuchaba de chico con mi viejo locutor de radio de toda la vida ah mira y Eduardo le mando un beso si está escuchando capaz que después escucha el recorte claro pero este de toda la vida escuchando música en la radio y me puse seriamente a escucharlo en 2012 y la verdad que estoy contento con la nueva temporada que está está por venir de de tú sabes lo que es mi vida yo yo pongo mi vida ahí yo le digo a las mujeres miénteme como siempre por favor miénteme necesito creerte convénceme miénteme con un beso que parezca de amor necesito creerte culpable o no claro yo les canto así no y ahí le puedo responder Ricky Martin que lo hace igual también es que yo estoy muy agradecido de estar aquí mi loco espera que me tomo un vaso de agua porque es muy emocionante que Ricky Martin esté en tu cum yo no estoy en Vale 97.5 pero estoy aquí en 101.5 en la pop contigo mi querido Josema que cuando te vi conocerte fue un disparo al corazón me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó que este loco aventurero se moría por tenerte en mis brazos no 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 impresionante 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 y qué diría el presidente la nación yo quiero decirles a todos los argentinos que con lo que pasó con Cristina yo no tengo nada que ver seguramente es culpa de él es culpa de la innombrable Yo no sé qué están hablando No sé qué se han compartido Están hablando La verdad que Por favor Por favor, teléfono descompuesto No me echen la culpa a mí Echenle la culpa al petillo que tiene al lado Ese que ahora está gobernando Bueno, realmente Si nos vamos a echar culpas Me parece que la culpa mayor La tiene El gato El gato y su pandilla Porque ahora Ahora nos apodan Alibaba y los 40 ladrones Y no es así No, no sé qué es Es muy bueno No, no Milton, la verdad Admiro mucho Al imitador en sí Pero lo que te decía antes Son imitaciones que hablás en la gente No Sí, sí Yo es la primera vez que escucho La imitación de Axel Kicillof De verdad No, igual, igual Igual, igual A Luis Miguel Muy poca gente la imita bien Porque la imitan cantando Pero no hablando Y porque Está bueno también ese lado B Sí, claro Pasa mucho con Messi El Messi enojado El Papa que se enrosca y bardea A ver, ¿cómo es el Papa? Porque lo que pasa es que estoy Quiero que me pongan una cámara Ah, y también música eclesiástica Sí, por favor, por favor Porque vamos a darle Comienzo a la bendición de Retarde Por Pop 101.5 En mi cumpleaños En tu cumpleaños número 33 Un poquito más Un poquito más Pero vamos a ponerle 33 Porque es el... La era de Cristo La era de Cristo Cristo que nos dijo Si tenés ganas de descorchar un vino hoy Descorchalo sin culpa Tómalo con hielo Y tómalo con coca Que ni tu primo Ni tu hermana Te van a romper las pelotas ¿Eh? Por favor Así que Esta bendición cargada Es para todos ustedes Espero que recen por mí Si no rezan por mí Váyanse a cagar Sí, la verdad impresionante, Milton Impresionante Muchas gracias Impresionante Gracias por el espacio ¿Mujeres imitas? La verdad que... Te diría Cristina, pero... Es como Fátima que no imita a hombres Es pecar Claro, es pecar Claro Lo que pasa es que yo tenía información Yo tenía mi bola de cristal Tenía mi bola de fraile Esa lilita Tenía mi bola de fraile Y no me quisieron hacer caso ¿Quién iba a gobernar? Los Kerner Los Kerner Los Kerner Los Kerner Sí, sí, sí Qué grande, qué grande Bueno, Milton, gracias por haber venido Un placer Un placer Ahora vamos a comer los sanguchitos Esta es tu casa Cuando tenés ganas Tocá timbre y entrá No hay problema La verdad nos divertís mucho Te admiramos Porque la parte lo hemos hablado con Martín Fuera de aire Sí, sí, sí Varias veces lo hemos hablado La verdad que sos un talento Ojalá que te vaya muy bien Y ojalá que el destino Nos cruce en alguna radio En algún canal Ojalá que nos cruce este año 2021 Sería un muy buen momento ¿No? Sería un buen momento Un momentazo Para Para estar ahí, ¿no? Con el cabezón diciendo Buenas noches, América Gracias, un aplauso para Milton Gracias, Milton Gracias, Luis Muchas gracias